KAMPAR, siempre a la vanguardia de la tecnología y la innovación en diagnóstica. Nuestra ubicación estratégica en la zona industrial de Lima nos permite realizar capacitaciones, talleres, atención de pedidos y brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Garantizamos nuestros servicios y la calidad de los productos que comercializamos a través de nuestro sistema de gestión integral como ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001 y BPA. Nuestro software ERP SAP garantiza todas las operaciones logísticas, administrativas, comerciales, financieras y servicio de postventa, complementadas con otras herramientas informáticas que permiten brindar un mejor servicio. Contamos con almacén propio y certificado con Buenas Prácticas de Almacenamiento, BPA, para productos conservados a temperatura ambiente y refrigerados, monitoreado las 24 horas en tiempo real. Estamos descentralizados a nivel nacional con 11 sucursales que cuentan con almacén y los servicios de ventas, delivery y postventa para garantizar una respuesta inmediata a nuestros clientes. Nuestro servicio de postventa descentralizado a nivel nacional cuenta con profesionales, ingenieros, tecnólogos médicos y biólogos, capacitados en el Perú y en el extranjero, que garantizan una respuesta inmediata a través de nuestro call center las 24 horas del día y los 365 días del año. Nuestra nueva aplicación de ventas permite una respuesta en tiempo real a las necesidades de nuestros clientes. El nuevo canal de comunicación, WhatsApp Corporativo, refuerza la interacción entre la organización y nuestros clientes de todas nuestras actividades. Con nuestra aplicación, Jampar Clientes. Siempre estarás informado en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora comprar en Jampar es acumular puntos. A más compras, más puntos. Aprovecha la promoción y canjea tus puntos por productos. Contamos con 12 vehículos exclusivos para nuestro sistema de delivery a nivel nacional, con monitoreo de la temperatura en tiempo real. Con cobertura en todo el país con 50 asesores comerciales que aseguran una asesoría permanente y eficaz de nuestros productos y servicios. Ahora compra las 24 horas del día y los 365 días del año a través de nuestra tienda online a precios especiales y nosotros te lo llevamos. Llegamos a todo el Perú a través de ExpoLab, evento donde capacitamos y exhibimos las últimas novedades en diagnóstica con equipos. Reactivos y materiales de laboratorio clínico. Nuestro compromiso con el país nos lleva a realizar capacitaciones continuas a nivel nacional con temas actualizados de interés. Nuestro nuevo servicio de telemarketing online permite una comunicación en tiempo real con todos los profesionales de la salud a nivel nacional. Somos representantes exclusivos de las mejores marcas del mundo para reactivos, equipos y materiales de laboratorio clínico. Innovamos nuestros servicios de soluciones integrales para la química clínica, inmunología, hematología, coagulación, uroanálisis y microbiología, con equipos, reactivos y materiales de última tecnología. HANPAR, un nuevo concepto en calidad y servicio.